Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Por reforma cantando Quiero amanecer Con la mano en el hombro Quiero amanecer Con mis amigos Parrameando Quiero amanecer Bailando Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Por reforma cantando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Quiero amanecer Gozando Quiero amanecer Cantando Quiero amanecer En la plaza toreando Quiero amanecer Con mi negra bailando Quiero amanecer Por reforma cantando Quiero amanecer Ay, primo Nando Quiero amanecer 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 Quiero amanecer